Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a carga con Sheesh Survival Bueno, tenemos aquí a Flint que está muerto de sed, que beba un poquito de agua, este como está Este hoy va a dormir en la cama, por tanto me da bastante igual Necesitaríamos, a ver, espérate, vamos a darle a velocidad lenta como siempre, ya sabéis, muy importante esto Carne cruda Vale, necesitaríamos hacer 5 de leña Venga, hacer 5 de leña Vale, este está hecho polvo, por tanto, no corre, ¿vale? Ay, mierda, me he equivocado Ah, mira, ahora nos dan aquí, oh, qué bueno Qué bueno, aquí ahora nos dan las cositas Por tanto, no tienes que ir allí, tienes que ir aquí, perdón, que me había equivocado Vale, necesito 5 de leña Porque a ver, un segundo Vale, me faltaría hierro, ok Venga, 5 de leña ¿Cómo está el bastión? La próxima batalla es hoy, o sea, hoy va a haber batalla en el bastión Venga, a ver si este ya bebe agua de una maldita vez Vale, ahora vamos a ir a buscar esto Y alimentar un poquito Un secadero ¿Sería interesante un secadero? No estaría mal Yo creo que ahora lo más importante sería un taller de reparaciones No disponible aún porque tenemos que mejorar A ver qué me valdría mejorar Tablones Vale, pues ese que vaya creando esto Nosotros vamos a ir a recoger, vamos a cuidar a los animales Vamos a crear Mira, nos asedian ¿Cómo están estos? Hambre leve Venga, voy a echarles 3 Vale, ese va afuera En un principio no nos va a caer encima Aquí debería caer una Podremos recoger piedras Ahí también va a caer uno Riquísimo, ¿eh? Tenemos que mandar a recoger eso Vale, este está creando la leña A ver si empezamos también a encontrar gente Cogemos, ¿cómo están? Hambre leve Le vamos a echar la La carne podrida O sea, la comida podrida ¿Cómo va el bastión? Vale Venga, el tema de las defensas Perfecto Venga, recoge recursos Que se los vamos a mandar al bastión Aunque como hay batalla Luego les tendremos que mandar alguna venda Seguramente y tal Ese que va afuera Sí, ha ido afuera Vale Este ya lo tenemos listo Venga, vente aquí a cocinar Tú Manda al bastión Los dos pedruscos Así les ayudaremos a tener un poquito más de defensa Siempre es bueno Ponte a cocinar Todas las viandas Tenemos para un ratito Con ese Pero bueno Super worth Tendremos bastante comida Me interesaría sacar Tablones Para mejorar cositas Aunque El banco del trabajo a nivel 2 Me interesaría muchísimo mejorarlo A ver Vente un segundo al banco de trabajo Creo que es casi casi obligatorio Lo primero Vale, necesitamos Diez tablones Tengo Diez de madera A ver Venga, que me haga esto Vamos a mejorar eso Para poder sacar una pala Igualmente Si no me equivoco Necesitábamos madera Para hacer la pala Así que ahora mismo Como están Este está chungo Vale, está cansado Bueno, vamos a darles velocidad Da igual que me siga sacando No pasa nada Vale, de momento Esto está guay ¿Veis? Vamos ganando la guerra Vale, están disparando ahí Que va afuera Por suerte Esta zona está protegida Una dura batalla Vale, nos van a pedir luego también Flechas Vale, ahora mismo No nos piden nada más Que flechas Este, aunque esté hecho polvo Lo vamos a seguir manteniendo Vale, que vaya haciendo Trabajos Me interesaría llevarme la pala Para poder desbloquear El siguiente camino Vale Vale, creo que me faltará alguno Mierda, que está a tope Soy gilipollas A ver, un segundo Eran ocho, ¿no? Vamos a poner que me hagan uno más Venga, a tope de velocidad Pero controlándolo Que antes se me ha ido un poquito De las manos Vale, tú ahora vente aquí Vale, en la próxima podemos sacar la pala Aún no podremos sacar la pala ¿Vale? En la próxima podremos sacar la pala La mesa de carnicería Que necesitaría Hoyas Aquí madera Y hierro A ver, el taller de reparaciones Nos iría bien Y el herbolario también Y el huerto Y lo de las ratas Ahora hay varias cosas Que nos irían bien Mira, voy a hacer una cosita Ya con este Lo voy a mandar ya a dormir Aunque bueno En breve se va a ir a dormir Del bastión de momento No han sufrido nada, ¿no? Vale, ok Vale, ese está durmiendo Este va a acabar de crear esto Por tanto, le podemos dar A que me mejore esto Súper importante Por el tema de la pala, ¿eh? Más que nada Vale, lo hemos dejado A medio hacer No está mal Vale, mucho cansancio Duermes en la cama Y tú te vas por ahí Perfecto Venga, enviamos el personaje Ahora mismo Solo lo podemos mandar aquí No tenemos la comerciante Así que ya está bien Damos lentitos No sé dónde está el soldado Mientras no sepamos Dónde está el soldado ¿Es una auténtica putada? A ver, de momento Lo voy cogiendo todo Lo vamos a ir unificando A ver si descubrimos Dónde está el soldado Bueno, voy a coger El agua sucia también Lo que está claro Es que el soldado Está en la otra banda O está viniendo No hay más Como os digo De momento Lo que vamos a ir haciendo ¿Saquearlo todo? Vale A ver Vamos a empezar a clasificar Los enseres no me hacen falta La madera Sí Podríamos intentar abrir esto La última vez me hice daño De la señal te indica Que esta Es O era la botica Bajo el cisne Una de las mejores De la ciudad Con precios tan legendarios Que no habías entrado En tu vida Se dice que el boticario Un hombre muy viejo Llamado Membling Tenía una cura para todo Excepto la muerte Sus medicinas serán muy útiles En el castillo Si queda alguna El interior está completamente arrasado Pero hay cadáveres quemados De tropas ismirianas En la puerta Lo cual indica Que no sorprendieron a Membling Seguramente se defendiera Con algún tipo de mezcla explosiva La potencia del estallido Fue suficiente Para pulverizar Todos los cristales Ventanas Mataraces Botellas El fuego quemó Todo lo inflamable Sin embargo Membling No logró sobrevivir Al incendio Pasas sobre el cadáver De Membling Retorcido contra la pared De forma antinatural Y te preguntas Dónde pueden estar Sus productos Quizás en el piso de arriba Los ismirianos Y otros sacradores Ya han estado aquí No queda nada de valor Así que bajas al sol Otra decepción Una puerta cerrada Muy sólida Te impide pasar Y no hay rastro de la llave Si hago esto Creo que me hago daño Creo que puedo venir Con el otro A ver El soldado Tiene que estar cerca Mira ya está viniendo Vamos a cambiar Esto por esto Nos vamos a esconder aquí Vale Como aún la noche es joven Nos escondemos aquí Vamos a mirar un poquito Lo que tenemos Tenemos algo de madera Algo de tablones Bueno suficiente Creo que para hacer la pala Aquí entiendo Que habrá agua Lo siguiente Que quiero abrir Con la pala Es esto Vale Él ya pasa de largo Vamos a coger esto Vale Es agua limpia La voy a cambiar La voy a cambiar por la fibra Una fibra De momento No sé cuántas fibras Tengo en el castillo Por eso Comida podrida A ver Dejarme ver Mira Voy a dejar de mientras Aquí la carne De momento De momento De momento de comida Estamos bien Vale Esto nos lo podemos llevar Todo Nos viene muy bien Voy a intentar no hacer ruido Como solo vamos a saquear esto Perfecto Demolemos esto Y riquísimo Ahora descubrimos esta nueva zona Medicinas Medicinas Vale De momento nos lo hace falta Descubrimos esta nueva zona Y a partir de ahora Podemos entrar y seguir por aquí Vale Vale nos hemos hecho daño Nos tendremos que vendar Estamos muy cerca de la noche Pero bueno Vamos a intentar Sin correr Verduras no quiero Pero aquí tiene que haber soldados A ver Podemos ir bajando Que no Que no corras Ya tío Nos tendremos que vendar Creo que ahora Es más importante Llevarme La madera Venga Rebúscame rápido aquí Dime que no encuentre Ningún soldado Vale Nos subimos tranquilamente Por aquí Chino chano Y que el otro Tampoco está aquí Seguro que quieres volver Perfecto Pues acabamos de descubrir La nueva zona Vale Hay soldados heridos Aquí tenemos un problemón Aflojamos Porque yo estoy herido Pero también hay soldados heridos Mira Bebe agua Bebe agua Bebe agua Come Sé que bebas agua Recoger las armas rotas Vale Tenemos un hacha rota Hay un soldado herido Necesitan una venda Igual que yo La putada ha sido esa Pero bueno Nos interesaba mucho Abrir ese hueco Ese hueco Era importantísimo Entonces quizá esto No me corría Tanta prisa A ver Tú acabas de Construir esto Vale Tenemos que construir El herbolario Y la mierda esta Necesitamos Dos tablones O sea Cinco y nueve en total Y dos mierdas de esas Venga Pues vamos Venga Tú vente para aquí Y al fin Lo tendremos que poner A descansar en breves Para que salga Por la noche otra vez Pensar que tiene Un hueco más O sea Nos interesa mucho Siempre llevarnos a Flynn Oye Deja de empujarme Vale Necesitamos tener nueve Tengo tres Vamos a hacer así Porque creo que el otro También pide Y este en breve Se tiene que ir a dormir Vale A ver Necesitamos Creo que eran dos de estas Venga A ver Creándolo Venga Le damos velocidad A tope Como siempre os digo Pues tenemos que ir jugando Mucho con esto Súper importante Ahora montar Las dos cositas Que nos piden Ves Ya está a punto de llegar Pausamos Vente para aquí Esto mejorarlo Podríamos Abarataríamos construcciones A ver De momento Me interesa construir esto Como se rotaba Así Dime que me cabe aquí Vale Vale perfecto Venga Construirme eso Velocidad a tope Este está acabando Vale Bajamos la velocidad Vente Vamos a construir El herbolario Próxima batalla En dos días Vale Tenemos dos días Para esto Igualmente Les tenemos que mandar Viandas Fijaros como están Vale El herbolario Venga Venga A construir eso Velocidad a tope Vale Este también está Flynn ¿Podemos reparar Las dos cositas? Sí Pues venga Reparamos Las dos hachas Le repararemos Lo otro Le mandaremos Todo Van a triunfar El bastión Esta vez Va a triunfar Con nosotros Le damos cañita Flynn Reparales también esto Y tú Flynn De mientras Vete a dormir A ver si podemos Aguantar un poquito La noche Ah no Mierda 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 Flynn Estás herido No te vayas a dormir Tú Hazme Dos vendas Improvisadas Vente a ver Aquí los animales Creo que voy a salir Esta noche Con el tío Con el otro Ya está Hambre leve Ah no me he traído La comida podrida El huevo No les da nada Venga Creo que esta noche Vamos a seguir Con el Bertram Vale vente aquí A ver si me acaba Ya alguna venda Así se lo mandamos Ya al bastión Hay que alimentarlas Tripa llena Perfecto Venga Vale me ha acabado Una venda Por tanto Al bastión Le mandamos Una venda Improvisada Las dos armas La armadura Le vamos a mandar Un montón De viandas Y bastante agua Vale Lo único que faltará Es que les tenemos Que dar flechas Tenemos que conseguir Flechas La próxima batalla En dos días Bueno así van a estar Muy bien Ahora miraremos Que necesitamos Para hacer las flechas Ostras No me acordaba Que ahora ya podemos Hacer lo del trabuquete Que bueno Aún no sé ni como funciona El tema del trabuquete Pero tengo ganas De saberlo Vale Hemos mandado eso ahí Este está muy cansado Aparte Se tiene que echar una venda Vente para aquí Nos dará tiempo Bueno de mientras Ves a mirar aquí A ver que podemos hacer Vale Es que no te dará tiempo A hacerlo todo A ver Ven a mirar aquí Vale Tú vente aquí Que me vas a hacer Seis tablones Con eso podríamos Mejorar el almacén Y empezar a sacar Cositas de aquí Vale De momento Vamos guay Vale Hazme Seis tablones Tú Véndate Y a dormir la mona Me voy a ir con Bertram Esta noche Bueno antes de dormir la mona Nos ha salido un huevo Vamos a buscarlo Y vamos a mirar Si hay que alimentar A las gallinas Vale Una noche que descanse Flynn también se lo merece ¿No? Una noche Una noche es una noche Hay una noche Y una noche loca Cripa llena Perfecto Cuando estemos un poco chungos Despiezaremos Al otro animal Que hay por allí Vale Se está haciendo de noche Vale No nos ha dado tiempo Pero bueno No pasa nada Vale Este se va a dormir a la cama Mejorará todo esto Y nos llevamos A Bertram Ahora podemos empezar Desde aquí Tenemos huevos apestosos A ver Por aquí podríamos intentar comerciar Faltaban dos días Para que atacasen Faltará un día Entonces creo que tendremos Otra noche ¿No? Antes de que ataquen Que se ponga a buscar Desde aquí A ver ¿Qué había aquí? Vale De momento que vaya Cogiendo todo esto Lo podríamos haber dejado ahí Pero bueno A buscar A rebuscar Hacemos un poquito de ruido A ver Vegetales secos Me llevo las hierbas Pero bueno Que de momento Nada de esto Es lo que me hace falta Mira Aquí me interesaría También haber ido Que es la nueva zona La zona de la brea Comida A ver La carne me la voy a llevar Porque nos da dos viandas Aparte Creo que está seca Entonces me interesa De momento A ver Aquí que he dejado He visto que había algo Por aquí siempre hay un soldado Por eso estoy yendo Tan lento Y vigilando Bueno Me llevo las hiervecillas Ya que no sé Donde está el soldado Me da miedo Darle a rebuscar Porque como os digo Al no saber Donde está el soldado Vale Cinco materiales Nos vienen bien El caballo Lo voy a guardar Estoy acojonado Por el tema del soldado Yo sé que hay un soldado Mierda que viene Es que no sé Si viene Hacia aquí O qué Si no Si viene hacia aquí A ver Podremos rebuscar Un poquito más por ahí La putada será Luego volver Creo que luego La vuelta la hace por abajo Por tanto Ahora puedo correr Y darle un poquito De ruido Al asunto Más carne Tío Me interesarían más Otras cosas Pero bueno Bueno Esto no nos viene mal Nos ahorrará faena En algún sitio Tiene que haber una llave No sé si era aquí Lo de la llave Vale La llave Muy importante La llave Vale De momento Voy a dejar la venda Quizá podría intentar Recoger Mierda Métete Métete Cabrón Buah Tenemos un problemón Vale Se va para allí Pensaba que venía para aquí Mira aquí hay madera Cógeme esto cabrón Rebuscar rápido Cuatro de madera Súper importante Que dejo Las hierbas Va Vas a pasar por el de esto Te vas a enfermar Cabrón ¡Ah! Lo sabía Lo sabía Que te ibas a enfermar Hijo de puta Bueno Pues la medicina Que llevamos Pues nos va a servir Para ahora No hay mucho más Bueno Tenemos la llave Podríamos abrir la puerta Podríamos pasar por allí No está mal Una noche tranquila Aflojamos Vamos a dejar ya el capítulo Por aquí ¿Vale? Prefiero ir haciendo capítulos Así un poco cortos Eso sí Dejarme ver Ya que vamos a dejar el capítulo Dejarme ver cuatro detalles La próxima batalla La próxima batalla Es en un día A ver Dejarme ver cuatro detalles Claro Es que a este le falta de todo Este está hecho polvo A ver Ven Vale Que se coman una vianda Estas Se tendría que ir a descansar Vale Vale Reanuda esto A ver Solo escotillar ¿Vale? Bueno Este va a tardar mucho En hacer todo eso Al final estoy jugándolo ¿Eh? Pero Bueno Antes de nada Me interesaría que te toméis La medicina Vale Tú podrías mejorar esto Vale Con esto Tú te podrías ir a descansar Vale A ver Vale Estamos mejorando el almacén Antes no salía sin verde ¿Por qué me dices Este que necesitamos más madera? Si lo que te mandabas Es a dormir Hijo de puta Que bien ordenado ¿Eh? Cuando lo tienes todo aquí Puesto y tal Vale Mira Ya está Más descansado Vale Esto es lo que yo quería llegar A ver Vale Vale En el próximo capítulo Porque lo vamos a dejar Para el próximo capítulo No podríamos hacer esto Pero sí que podríamos hacer Lo que sería el depósito La huerta Y la ratonera ¿Vale? Tenemos madera suficiente Como para hacer todo esto Vale Luego también Podríamos hacer un secadero Que creo que nos llegaría Viandas Bueno Tendríamos que hacer más leña Para tener viandas suficientes Vale No vamos nada mal Luego habría que abrir la La puerta Dejarme ver otra cosa Antes de nada No Mesa de carnicería No Aquí El banco de trabajo Un segundo Para hacer una pala Que nos piden Necesitaríamos dos palas ¿Eh? ¿Para lo que quiero hacer? Uf Uno de madera Y tres tablones Nos faltaría Un poquito de hierro Podríamos ir a hacer Un intercambio Llevarnos unos cuantos enseres Y traernos una de hierro Porque ahora mismo No tenemos hierro Creo que había enseres Por allí Había tirado cuatro enseres Entonces podríamos hacer el cambio Para lo que serían las flechas Y dárselas Bueno Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo El problema es Que mañana trabajo Y a ver si luego me acuerdo de esto Vale De todo lo que estoy pensando Pero sería bastante interesante Hacer todo esto así Más que nada Para que tengan flechas Para aguantar bien La batalla Si no van a estar perdidos Nuestros soldados Tendríamos que hacerles también Vendas y de todo Bueno va Lo dejamos por aquí Mañana ya lo vemos Muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego Si no lo vemos Hacemos Hacemos Llevo Gracias por ver el video.